muy emocionante amigos de grandes de los deportes estamos conversando con Rodney Linares flamante dirigente de la selección dominicana que representará al país en el clásico mundial de béisbol ya vimos tus declaraciones en la conferencia de prensa y también escuchamos que con quien primero hablaste fue con tu padre Julio Cijo Linares que te dijo él a ti felicidades felicidades muy orgulloso de toda la trayectoria todo el trabajo que se ha venido haciendo feliz por ese logro de poder representar el país en quizás el máximo evento que hay del béisbol en el mundo diría que este es tu mayor reto y sería tu mayor logro yo no diría mayor reto yo diría que sería mi mayor honor representar la república dominicana en el WBC y para mí como te explico para mí es algo que lo soñé trabajé para eso y gracias a Dios los frutos están ahí contento con el apoyo de los jugadores contento con el apoyo de la gerencia y contento con el apoyo de los fanáticos y de mi familia naturalmente hoy se hizo el anuncio oficial hace como dos semanas creo que jose de jesús de ourskina.com estuvo dando la primicia y es algo que no puedes decir pero me imagino que esto nos te cayó de sorpresa ya hace tiempo que se viene conversando ya nosotros habíamos conversado teníamos tiempo hablando yo había hablado con Nelson al empezar la temporada cuando ya él estaba tomando la decisión y se estaban haciendo los trámites con MLB para que se le diera el permiso para él poder ser el gerente había varios candidatos hablamos de varias personas yo le dije que desde un principio que yo estaba dispuesto a hacer lo que sea por el país que no importara si yo fuera el dirigente o fuera el coach parte del staff pero que yo estaba dispuesto a ayudar en cualquier forma que yo pudiera aportar para el país para el WBC ¿se puede mencionar algún nombre de jugador que te ha hablado? no, no, ok yo prefiero mantenerlo en el anonimato porque tú sabes yo gozo de mucho respeto con los jugadores y yo creo que sería una falta de respeto yo empezar a mencionar jugadores pero yo te puedo decir que la gran mayoría de los jugadores que están ahora mismo en grandes ligas se han comunicado conmigo hemos hablado durante la temporada y todos han extrajado su apoyo en relación ya al cuerpo técnico que te va a acompañar naturalmente es una responsabilidad de Nelson Cruz ¿es algo en lo que tú tendrás participación para elegir a quienes te acompañarán? claro, claro, yo voy a tener voto en lo que se va a hacer pero yo creo que los candidatos que hay están bastante calificados, tienen muy buena calificación esperamos tener una masiva de los compatriotas que están en grandes ligas como coaches, como entrenadores y por ahí se va pero el último voto lo tiene Nelson y la federación a pesar de ser un reputado hombre de mejor acá dirigente, ganador en ligas menores con probadas buenas relaciones, no solo buenas relaciones en el sentido de amistad sino en que esa relación ha impactado en el desarrollo de estelares como José Altuve por mencionar solamente uno de los astros pero hay muchísimos ahora de Oscar Hernández que uno que posiblemente podría estar enterrando al equipo y viendo el contraste, no voy a poner un número de mayoría de minoría pero si hay varias personas en redes sociales sobre todo y llamando a programas deportivos que se muestran inconformes con eso ¿cómo tú manejas esa interacción por parte de ellos? no, yo no escucho el sonido de afuera, el sonido de afuera no me molesta yo sé quién yo soy, yo sé lo que yo he hecho en el juego de béisbol y yo sé el respeto que los jugadores tienen hacia mí o sea, yo lo que digan los fanáticos, claro a mí me interesa que los fanáticos estén a bordo y que nos apoyen el 100% pero si tú te pones a pensar lo que dice la otra persona nunca va a tener éxito en la vida yo soy de las personas que no escucho lo de afuera en relación, ya viendo hacia adelante ¿cómo es para una persona que está ocupando un puesto ahora mismo y tiene sus metas claras con el equipo de los Rays ir desarrollando esa dualidad de ir planificando también a la vez que trabaja para su equipo de grandes ligas? eso es fácil, todo tiene su tiempo mi trabajo con los Rays no me va a quitar ningún tipo de tiempo en lo que se llama hacer el equipo o hablar con la gerencia del equipo del World Baseball Classic acá hay tiempo para todo todavía faltan muchos meses todavía faltan meses para la temporada y vamos a prepararnos bien no solamente con los jugadores sino con el equipo técnico los scout y todo el departamento de sabermetría y todo eso lo vamos a tratar de prepararlo muy bien para cuando empiece el clásico finalmente, ¿tú dirías que esta clase que se perfila de jugadores disponibles o no ¿es la de quizás más talento en la historia del clásico? no diría que dar más talento, diría que la más joven te diría que la más joven yo creo que va a ser una mezcla de muchos jóvenes con mucho talento y de unos cuantos veteranos que nos van a ayudar porque también tú necesitas el liderazgo de ciertos jugadores que van a ser clave para nosotros quizás no tanto en el terreno pero mucho en el dugout y ayudarnos con los muchachos y como digo, yo cuento con todos los jugadores todo el que está ahí se le va a dar participación a todo el mundo tú sabes que es un torneo bien corto y vamos a tratar de llevarnos la corona gracias Ronde gracias Ronde muchas gracias Chau